ahí estamos yo aquí tragando camote delante de todos, déjenme darme el último toquecín, porque si no, ni modo de apagarlo, ya nada más miren, le queda la pura bachita es más, ni mi café me había acomodado yo estaba aquí en el chisme con Fabián y con Citlaly y ya que te las que nos nos enchufan, pues ya estamos ¿cómo están? buenos días buenas tardes, buenas noches según donde se hallen pues resulta que, vamos a platicar de ellos, hace unos días, déjenme contarles un chiste yo me andaba quejando como plañidera porque pues no, no, no había muchas cosas que me atrajeran, que me parecieran sensacionales, a mí como lector pues, o sea, había muchos libros de otros temas que pues me resultan más o menos regularzones o más o menos no me abanico o ni me abanican pues, para decirlo clarito pero esta semana que se me desgocen entre lo que sacaron las editoriales, lo que publicaron los cuates me llegó con un tambache así lleno de maravillas de verdad lleno de puras cosas verdaderamente sensacionales sensacionales, sensacionales tan es así que no sé ni por dónde empezar, bueno, para no variar voy a empezar en absoluto desorden y ya veremos voy a empezar por aquí resulta, déjenme contarles, lo primero que me llegó fuiste chulada, miren, se les voy a enseñar solo necesito un gato pero no es recíproco vi un tal Alberto Montz, a quien no tenía el gusto de conocer, de leer, de nada de él no sabía nada de él pero no importa cuando lo vi me pareció sensacional vean nada más qué linda es la tapa ¿te vieron? tiene su suaje para que se le vean los soplayos al gato lamentablemente no se no se nota aquí pero tiene una textura lindísima el gato y adentro viene un pues un como cómic que está divertidísimo y cierra con retratos de gatos miren este es de mi cuate que siempre dibuja personajes gordinos a mí me encanta bueno pues ya estamos ya estamos con este que es buenísimo pues me lo eché llegó lo abrí y se me fue verdaderamente como nada es un libro divino 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 ¿por qué divino? pues les voy a decir la verdad a mí me gustan los gatos si les gustan los perros los canarios las tortugas las culebras o cocodrilos o lo que quieran tener de mascotas en su casa no lo lean pero si les gustan los gatos se la van a pasar sensacional empieza con una serie de de datos rarísimos sobre los los gatos sobre qué te pasa cuando eres dueño de un gato y bueno por supuesto hay pruebas fehacientes de que como los gatos domestican a sus amos es verdaderamente una chulada yo lo disfruté mucho me lo eché porque me gustan los gatos lamentablemente no tengo uno y les cuento porque son una calamidad son verdaderamente destructores de los cojines y todo esto y yo pues tampoco tengo muchas ganas de atender un gato o de convertirme en su más fiel siervo del gato pero bueno esto está verdaderamente buenísimo échenselo este se lo echan en 30 segundos y les va a quedar un gran sabor de boca está bueno está editado por Planeta está curiosísimo me encantó me encantó me parece una de las mejores cosas más divertidas que me he echado en nuestros manos fuera el gato fin de gatos luego me llegó este déjenme contarse este este libro me metió en aprietos Gabriel García Márquez vida magia y obra de un escritor global ustedes dirán un libro más de García Márquez posible pero este libro tiene una cosa que a mí me encantó déjenme contarles el chisme completo y van a ver hace no me acuerdo cuánto creo que fue en diciembre o algo así a principios de diciembre si mal no recuerdo me fui a comer a casa de Diego García y yo pisar que son los dueños del equilibrista son los meros patrones del equilibrista y ahí estaba también una amiga queridísima Fernanda y estábamos ahí en la chorcha y de pronto empezamos a platicar de que iba a sacar el equilibrista y me enseñó allí mismo en su teléfono las pruebas del libro cuando vi las pruebas yo dije es un libro que yo necesito tener a fuerza ustedes me dirán ¿y por qué? bueno este señor Álvaro Santana Acuña que es el autor del libro además de escribir tiene ser un experto en García Márquez ya de veras tiene una virtud sensacional sensacional él ha sido curador de las exposiciones que se han montado a partir del archivo de García Márquez ese archivo donde están sus manuscritos donde están sus fotos donde están sus cartas los recortes de periódicos bueno cuántas chivas va juntando uno sobre su vida y ahí está curiosamente cuando uno abre el libro pues el 90% del libro son las fotos y las fotos te enseñan desde los planos de lo que se convertirá en casa de la familia Buendía como está vinculada con la casa donde vivía Gabriel García Márquez y encuentras ahí sus manuscritos bueno mecanoscritos como ahora dicen encuentras ahí todas las miren cómo los iba corrigiendo y hay otros que los corrigen más perro miren y es como meterte en este libro algo que pocas veces tenemos la fortuna de ver cómo trabaja un escritor uno de sus textos eso nos queda clarísimo con las puras fotos y cómo va a cambiar García Márquez incluso físicamente es divertidísimo verlo desde que estaba recién parido chiquitito 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 cuando era un bodoquito miren nada más que chulado cuando era este escuinclillo hasta que ya estaba ruquillo están todo 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 García Márquez es una delicia pero si además de ver fotitos lo leen no tienen idea lo que lo que tiene ese libro es una biografía de García Márquez pero es una biografía que está divertidísima inteligente lúcida llena de recovecos y chismes es decir ahí está es un libro que los que sean fans de García Márquez tienen que tener de verdad está bueno es un libro que publicó el equilibrista en colaboración con la fundación para las letras mexicanas y está de pelos échenselo no 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 tienen una idea si no van y lo agarran en este momento ahí está miren aquí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de García Márquez es una de las películas para las que escribió un guión se llama tiempo de morir y es un western muy 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 interesante lo que a mí siempre me 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 tuvo muy perturbado es que una familia de los personajes de apellida como yo trueba y entonces pues eso me ha hecho muy fan de la película que por otra parte es bastante buena me gusta mucho esa pero 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 bueno pues eso entonces Gabriel García Márquez de Álvaro Santana por favor no se los dejen de echar a mí me llegó el lunes si mal no recuerdo el libro y ya me lo eché me lo eché para el martes ya estaba en la tarde pero tengo aquí marcado esta parte que es el taller del gabo es decir cómo escribía porque me di cuenta que en un ensayo mío habían algunos detallitos que debería de corregir gracias a esto entonces por eso tengo aquí mi separador para que nada más tenga tantito tiempo corrige ese ensayito gracias a esto bueno también me llegó este pírenlo más Posada genio del grabado de la etia bien supongo que así se pronuncia digo yo la verdad es que como los extranjeros no se apellidan ni Pérez ni Sánchez ni Ramírez ni nada por el estilo ni se llaman José ni María yo siempre digo muchas tonterías con sus nombres este libro publicado por Artes de México me interesa por dos cosas la primera es un asunto personal adivinen quién lo va a presentar la semana que entra yo lo voy a presentar con Rafael Vargas y con un amigo bueno no es amigo es alguien a quien yo no conozco pero me urge verlo ni siquiera me lo puedo imaginar a Mercurio López Casillas Mercurio pues es dueño de una biblioteca fundamental que todo el mundo ha fotografiado y usado para infinidad de libros y aparte es dueño de la librería de viejo quizá una de las librerías de viejo más importantes que hay en esta ciudad entonces yo le he comprado muchas cosas yo le tengo una gran devoción a lo que he visto de su biblioteca pero nunca lo he conocido entonces yo quiero conocerlo y en la presentación se me va a hacer lo voy a conocer nos vemos en 15 días bueno pero este libro aunque no lo crean tratar de José Guadalupe Cusada pero lo que está sensacional son dos cosas la primera es que es un catálogo buenísimo de toda su obra buenísimo 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 y la segunda es que en este catálogo se tomaron una molestia aparte tiene un texto muy inteligente es otra cosa pero me refiero a la colección de objetos la mayor parte de las veces hemos visto posada en tamaño estampillo en tamaño timbre chiquito y nunca te queda claro de qué tamaño eran sus obras de qué tamaño eran los cuadernitos que publicaba para las cartas de amor o lo que sea y en este catálogo muchos de ellos los publicaron a tamaño real es decir lo que estamos viendo es una reproducción casi absolutamente finedigna de las de las ilustraciones de posada y eso es verdaderamente un gusto el texto está muy bien nos cuenta la vida de posada sus arranques y sus aventuras con Vanegas Arroyo y luego nos va contando pues de una obra catalogada no no sé no catalogada no es la palabra ordenada de cierta manera ahorita voy aquí voy aquí pero yo creo que para mañana este ya que está de poca échen posada genio del grabado publicado por Artes de México con ayuda del IFAL y de la Embajada de Francia en México está buenísimo entre 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 aquí lo voy a poner que sigue pues sigue este uno chiquito para compensar este ya me lo leí lo que pasa es que con esto de la pandemia pues tengo más tiempo para leer como ya no doy clase en la universidad porque decidieron que mis alumnos se aburrían mucho conmigo espero que ustedes no ya no me dan chamba entonces aquí está el vicio de leer de Juan Domingo Arguelles bueno Juan Domingo no requiere está editado perdón por laberinto ediciones yo no conocía esta editorial laberinto pero este fin el pasado fin de semana que fui a la librería vi varios libros de ellos todas novedades todos novedosos y me traje este el vicio de leer Juan Domingo bueno pues todos lo conocemos todos sabemos que es una riata verdaderamente para las cosas de fomento a la lectura y de análisis de la lectura es decir nadie como él para acompañarnos en estos ministerios pues en este libro reúne muchos ensayos muy breves todos de cuatro o cinco cuartillitos dedicados a algo crucial ponerle en la torre al fanatismo moralista que anda promoviendo la lectura es decir mucha gente dice tienes que leer porque eso es bueno debes leer porque tendrás conciencia social debes leer oiga pues si no es para doctrinar es un es un una chamba crucial es una chamba humana es una chamba que se hace por placer por puritito placer yo les confieso Julio para aprender Julio porque es divertidísimo porque son tardes que valen la pena de ser vividas porque se me ocurren ideas no sé por muchas razones que no tienen que ver con ninguna obligación entonces él entra y por supuesto también discute las principales razones que señalan los que están dispuestos a promover la lectura con mucha mala patria no quiero contarles mucho de este libro por una razón hoy en la noche con Oscar con Oscar de la Borbolla a las 8 vamos a platicar de este asunto entonces no quiero quemar lo que les voy a platicar en la noche por lo tanto se quedan hasta aquí el vicio de leer como decía un altísimo funcionario de la Secretaría de Educación se me quedaron acá perdón que salga de cuadro y les enseñe el lomo pero acá están también me llegaron que están de poca madre digo perdón están sensacionales son unos libros muy importantes este es un kit se llama el mundo en vilo de un tal Daniel bueno algo así insisto vean ahí les pongo el nombre mejor porque bueno como el tipo es alemán pues la mera verdad es que no 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 sé pronunciar ni modo así es la vida se acuerdan de la primera guerra mundial sí por supuesto bueno pues se murió mucha gente quedaron muchos verdaderamente mutilados escojan ustedes la desgracia pasó y de pronto cuando se termina la guerra ocurre una explosión así brutal 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 de todas las vanguardias cubistas surrealistas todo lo que termine en isla lo echaron para adelante y ese hecho el hecho de que surjan estas vanguardias es una gran ilusión da igual en donde estén viendo las vanguardias no creen que estamos hablando solo de arte también de ciencia en todos lados hay vanguardias vamos es la época en que se publica el Ulises de James Joyce es decir es ese momento crucial de la humanidad y este libro se da cuenta de qué pasó en Europa con esta cosa y tiene un pegotín yo normalmente estoy en contra de los pegotines que les ponen en los libros pero este me encantó están festejando en turnar los 50 años y le pusieron este pegotín que no sé si fue hecho por eso para el libro pero vean que bien se funde con el cuadro que está atrás me parece que es una buena idea no sé si lo hicieron sin querer o queriendo pero les quedó verdaderamente incluso esta es la época cuando vuelve a resurgir la democracia incluso también el tiempo de las grandes revoluciones en el viejo mundo en fin es una maravilla les confieso aquí entre nosotros como estuve con este y con aquel y con el de Juan Domingo y con todas estas cosas todavía no le entro pero lo tengo aquí en este pedacito del escritorio donde está lo que urge urge leer este está en lo que urge leer entonces ya saben de Turner el mundo en velo este está de poca madre entre también de Turner vean esta otra cosa que me llegó la historia contemporánea de América Latina ese también está aquí en la espera les voy a contar porque me parece que este libro lo debo de tener era ahí en lo que ya me urge leer nada más saco el de posada y una cosita ahí que ahorita les voy a contar y ya me voy a clavar en ese y luego en este o al revés no sé según como super yo soy una persona que he dedicado pues casi toda mi vida a México no creen que era una fan patriótica así de oigo el himno y me tiro por la ventana y vaciozar el extraño enemigo y agarro la pistola no 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 mi relación es muy extraña es un amor y odio que se entrelazan brutalmente pero pero curiosamente no sé si a ustedes les pase lo mismo que de pronto pareciera que nada más nos estamos viendo el ombligo es decir como que por lo menos a mí me pasa a ratos como que México pareciera un lugar que no tiene que ver nada con el mundo con con estarmos ahí clavados viéndonos la panza pues cuando vi este libro yo dije claro esto es lo que necesito refrescarme para ver el alrededor mirar lo que pasó y tratar de entenderlo en un contexto mucho más amplio que la frontera que nuestras fronteras entonces esto está de pelos y trae un capítulo final digo estuve mitoteando el índice y todo pero trae dos capítulos en especial que a mí me me traen de cabeza uno se llama entre revoluciones y mercados globales que es digamos la historia de América Latina a principios del siglo XX y el último las democratizaciones difíciles es decir después de todos los afanes que tuvimos para librarnos de guaruratos dictaduras perfectas en verdad la democracia nos salió bien un asunto muy difícil entonces esto es cierra en 2019 o sea la semana pasada en tiempos históricos está muy bien entonces ya saben este y este este y el de otra y lo dejé ya para acá y estos dos están de pelos ya entonces esto nada más que los vaya avanzando se los comento con todo detalle ahí bueno qué más hay qué más hay qué más otro que también va para allá a la sección de mi urge y se les va a acercar los dioses de los griegos este señor Carlos yo lo conocí por un libro que también publicó Atalanta anterior a este se llama los héroes griegos los héroes griegos era la delicia la delicia la delicia ahí estaban contadas vidas hechos milagros de todos los héroes de la antigüedad clásica y ahora se publica este los dioses de los griegos donde vuelve a repetir digamos ese mismo ejercicio pero ojo ya no con héroes sino con seres todopoderosos con los olímpicos con los olímpicos aquí entre nos a mí los olímpicos me quedan repitiendo porque son unos dioses muy raros muy muy raros miren déjenme explicarlos los dioses son como eran bueno más bien porque ya están medio descontinuados los dioses griegos pues tienen una ventaja sensacional son como la gente que sale en el hola como la gente que sale en tv novelas que quiero decir son gentes que viven en un lugar donde uno no vive allá como por las lomas o por Santa Fe allá en un lugar muy muy y no solo eso siempre están metidos en problemas familiares y sus problemas familiares tienen desenlaces escalofriantes entonces en vez de leer lo que le pasa a Ninel con sus innumerables maridos mejor nos leemos a los dioses griegos digo yo yo voto por los dioses griegos en vez de por Ninel entonces entrémosle a los dioses griegos está de pelos este lo tengo también en la parte de ya me urge ese es un problema yo necesito días más largos por favor si alguno de ustedes tiene una manera de alargar un poco el día sin que yo deje de trabajar lo indispensable para sobrevivir me arizan porque si no no voy a acabar y otro que tengo aquí que todavía ni lo abro porque si no voy a caer en la tentación también de Atalanta de Whitehead Whitehead bueno ustedes dirán ¿y este güey quién es? bueno pues Whitehead es un figurón es una persona importantérrima en el mundo él es de las de los filósofos que estuvieron trabajando muy cerca de 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 cuando se dedicaba a hacer filosofía de las matemáticas con él trabajó todo este complicadísimo proceso que fue reducir el álgebra a la aritmética y la aritmética a la teoría de conjuntos y la lógica es decir es un tipo de primera magnitud pero este libro de Whitehead se los decía otra vez proceso y realidad miren salgo dos veces por el reflejo que chido soy me veo me veo más bonito este de proceso y realidad siempre lo habían editado con las patas y digo con las patas por no decir con la cola pero las ediciones eran francamente incomprensibles y Jacobo Ciruela decidió algo sensato nos merecíamos la una de las obras fundamentales de la filosofía lógica de la lógica de la filosofía británica y en traducida elegible esta es esbelta no es ese también lo tengo pendiente pero después de todo esto como ustedes verán estoy verdaderamente saturado bueno ahí les van otras cosas que llegaron que están francamente bien ay me llegó este 1821 1821 pues este libro así mejor este libro está buenísimo todavía no le entro ustedes dirán oye cómo le vas a hacer no lo sé pero este fin de semana me lo tengo que echar como de lugar lo bueno es que trae foquitos bueno no tantos es un texto bueno muy bien ilustrado pero resulta que este libro tan importante para mí lo coordinó Alejandro Salafrán de quien ya les he hablado aquí hace no me acuerdo cuántas semanas les comentaba un libro de él dedicado a la pintura patriótica escribió junto con Tomás Pérez Bejo bueno y también les comenté otro libro de esta colección el de 1521 donde también él escribe sobre estas cosas ¿por qué lo tengo que terminar? porque lo voy a entrevistar nada más termino de esto y lo entrevisto y me urge leerlo completo para entrevistarlo bien por una sola razón no sé a ustedes pero esas entrevistas de ¿y en qué se inspiró? ¿de qué va su novela? hijo son malísimas yo las detesto entonces pues pues ahí estuvo entonces esto está bueno ahora pasemos ahora sí estuvo rudo pasemos a los libros infantiles el primero que me llegó es una una adaptación de Emma de Jane Austen que está hecha por Harper está bonita trae monitos miren qué monitos más bonitos es una novela que se escribió a principios del siglo diecinueve y la mera verdad es que vale la pena miren la adaptación está preciosa verdaderamente linda miren qué chula de adaptación yo creo que este libro para los chavines no les viene nada más es un la adaptación la hizo una tal Katy Berchal no tengo la más remota de la experiencia pero les quedó precioso y las ilustraciones que están de poca madre son de Eglantine Seúl Levan santo Dios qué nombre pero está precioso el libro de Harper Pachamacos bueno Pachamacos de adeveras que les interese asomarse una gran novela en una versión que está aparentemente divertidísima y por lo menos ver los monitos a mí me llenó de gusto este está bueno está bueno repito Jane Austen Emma de Harper y también me llegaron otros dos Pachamacos de lo que leo miren nada más cada uno si me los eche la ventaja de los libros pachaditos es que te los echas rapidísimo y en algunos casos te dejan un sabor de boca sensacional este por ejemplo la capitana Rosalie de Chimoté de Fulver ilustrado por Isabel Arseneult y publicado por Luc y Leo es una chingonería esta niña vive en la época de la segunda guerra y va a la escuela y se siente hasta atrás hasta atrás hasta atrás del salón y ahí se la pasa dibujando su mamá trabaja en las fábricas algo muy normal porque recuerden que en aquella época fue una de las grandes entradas de las mujeres al mundo industrial claro cuando regresaron los varones la sacaron de mala manera y su papá está en la guerra en el frente qué pasa con una niña que vive en ese mundo todos hemos hablado de la gran guerra no me vayan a preguntar cuántas veces millones pero pocas veces nos acercamos con los ojos de una niña con los ojos de Rosalía que es una verdadera maravilla es de lo que leo miren si se lo compran se pueden leer este junto con el del gato en una tarde y van a decir ay que bárbaro me leí dos libros hoy y pueden presumir pero este está de pez de pez y otro que está buenísimo es este de Jorge Luján salando el río con una cucharita y las ilustraciones son de Pablo Auladell Auladell también el libro es de una belleza sobrecogida vamos ven que hermosas ilustraciones el asunto que se pregunta aquí Jorge Luján a través de una historia verdaderamente maravillosa es cuando uno es niño hay algo muy raro uno vive en un mundo que fue diseñado y creado por los adultos es decir a uno lo invitaron a una fiesta donde la música no tiene que ver con ti es decir es un mundo donde pues tú llegaste y todo estaba hecho y nada era tu medida digo salvo la ropa que también diseñan los adultos los zapatos que diseñan los adultos ¿qué pasa con esos niños cuando empiezan a encontrar cosas que parecían incomprensibles al principio mirar esto y leerlo es como siempre les digo una tarde que vale la fe insisto también si se compran este este y el del gato los tres se los echan en una tarde una tarde larguita este está un poquito más larguito pero es verdaderamente una chulada una una gran chulada el libro de Jorge Luján quien es un autor verdaderamente bueno y a quien no conozco personalmente pero le tengo un gran 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 cariño es es un hombre de proyectos muy redondos de libros siempre que valen la pena de ser rey esto es más o menos lo que pasó la verdad es que fue una muy buena semana de libros una semana donde no me volví a alcanzar el tiempo para leer lo que yo quería pero me ayudaron la ventaja de que algunos eran esbeltos Juan Domingo también me ayudó mucho con su prosa en este caso profundamente afilada en contra de los loquitos que andan el de García Márquez no tuvo cuate y ahí voy con el de Posada ahí voy con el de Posada pues señores ya quedamos ya platicamos vayan a la librería píquenle a la página de la librería lean no van a ser más guapos no van a ser más ricos no van a ser más inteligentes pero van a vivir una tarde que vale la pena de ser y eso se los dice mi sillón que me ha acompañado a todos lados gracias cortense bien y nos vemos dentro de ocho días para las novedades que hoy en la noche con Oscar con Oscar ay chisme chisme por favor no se les olvide píquenle al podcast está bueno y de pilón compren la revista Lema los está esperando ya saben ustedes son la revista donde escriben puros candidatos naturales el premio Nobel gracias puérquense bien nos vemos bye bye